Pues como la viuda sierva de Dios, que he dicho, y amiga mía, supo que estaba aquí tan gran varón, y sabía mi necesidad, porque era testigo de mis aflicciones y me consolaba harto, porque era tanta su fe, que no podía sino creer que era Espíritu de Dios, el que todos los más decían que era el demonio. Y como es persona de harto buen entendimiento y de mucho secreto, y a quien el Señor hacía harta merced en la oración, quiso su majestad dar la luz en lo que los letrados ignoraban. Dabanme licencia a mis confesores que descansase con ella en algunas cosas, porque por hartas causas cabía en ella. Cabíale parte algunas veces de las mercedes que el Señor me hacía, con avisos harto provechosos para su alma. Pues como lo supo, para que mejor le pudiese tratar sin decirme nada, recaudó licencia de mi provincial para que ocho días estuviese en su casa. Y en ella, y en algunas iglesias, le hablé muchas veces esta primera vez que estuvo aquí, que después, en diversos tiempos, le comuniqué mucho. Como le di cuenta, en suma, de mi vida y manera de proceder de oración, con la mayor claridad que yo supe, que esto he tenido siempre, tratar con toda claridad y verdad con los que comunico mi alma, hasta los primeros movimientos que ría yo les fuesen públicos. Y las cosas más dudosas y de sospecha, yo les arguía con razones contra mí. Así que, sin doblez y encubierta, le traté mi alma. Casi a los principios vi que me entendía por experiencia, que era todo lo que yo había menester, porque entonces no me sabía entender como ahora, para saberlo decir, que después me lo ha dado Dios que sepa entender y decir las mercedes que Su Majestad me hace, y era menester que hubiese pasado por ello, quien del todo me entendiese y declarase lo que era. Él me dio grandísima luz, porque al menos en las visiones que no eran imaginarias, no podía yo entender qué podía ser aquello, y parecíame que en las que veía con los ojos del alma, tampoco entendía cómo podía ser. Que, como he dicho, sólo las que se ven con los ojos corporales, era de las que me parecía a mí de hacer caso y éstas no tenía. Este santo hombre me dio luz en todo y me lo declaró, y dijo que no tuviese pena, sino que alabase a Dios y estuviese tan cierta, que era espíritu suyo, que, si no era la fe, cosa más verdadera no podía haber, ni que tanto pudiese creer. Y él se consolaba mucho conmigo, y hacíame todo favor y merced, y siempre después tuvo mucha cuenta conmigo y daba parte de sus cosas y negocios. Y como me veía con los deseos que él ya poseía por obra, que éstos dábamelos el Señor muy determinados, y me veía con tanto ánimo, holgábase de tratar conmigo, que a quien el Señor llega a este estado, no hay placer ni consuelo que se iguale a topar con quien le parece le ha dado el Señor principios de esto. Que entonces no debía yo tener mucho más, a lo que me parece, y plega el Señor lo tenga ahora. Húbome grandísima lástima, díjome que uno de los mayores trabajos de la tierra era el que había padecido, que es contradicción de buenos y que todavía me quedaba harto, porque siempre tenía necesidad y no había en esta ciudad quien me entendiese. Más que él hablaría al que me confesaba y a uno de los que me daban más pena, que era este caballero casado que yo he dicho. Porque, como quien me tenía mayor voluntad, me hacía toda la guerra, y esa alma temerosa y santa, y como me había visto, tan poco había tan ruin, no acababa de asegurarse. Y así lo hizo el santo varón, que los habló a entrambos y les dio causas y razones para que se asegurasen y no me inquietasen más. El confesor poco había menester, el caballero tanto, que aún no del todo bastó, mas fue parte para que no tanto me amedrentase. Quedamos concertados que le escribiese lo que me sucediese más de ahí en adelante y de encomendarnos mucho a Dios, que era tanta su humildad, que tenía en algo las oraciones de esta miserable, que era harta mi confusión. Dejome con grandísimo consuelo y contento, y con que tuviese la oración con seguridad, y que no dudase de que era Dios, y de lo que tuviese alguna duda, y por más seguridad, de todo diese parte al confesor, y con esto viviese segura. Mas tampoco podía tener esa seguridad del todo, porque me llevaba el Señor por camino de temer, como creer que era demonio cuando me decían que lo era. Así que, temor ni seguridad nadie podía que yo la tuviese de manera que les pudiese dar más crédito del que el Señor ponía en mi alma. Así que, aunque me consoló y sosegó, no le di tanto crédito para quedar del todo sin temor, en especial cuando el Señor me dejaba en los trabajos de alma que ahora diré. Con todo, quedé, como digo, muy consolada. No me hartaba de dar gracias a Dios y al glorioso Padre mío San José, que me pareció le había traído él, porque era comisario general de la custodia de San José, a quien yo mucho me encomendaba y a Nuestra Señora. Acaecíame algunas veces, y aún ahora me acaece, aunque no tantas, estar con grandísimos trabajos de alma, junto con tormentos y dolores de cuerpo, de males tan recios que no me podía... Otras veces tenía males corporales más graves, y como no tenía los del alma, los pasaba con mucha alegría. Más cuando era todo junto, era tan grande trabajo que me apretaba muy mucho. Todas las mercedes que me había hecho el Señor se me olvidaban. Solo quedaba una memoria como cosa que se ha soñado, para dar pena. Porque se entorpece el entendimiento de suerte que me hacía andar en mil dudas y sospecha, pareciéndome que yo no lo había sabido entender, y que quizás se me antojaba y que bastaba que anduviese yo engañada sin que engañase a los buenos. Pareciame yo tan mala que cuántos males y herejías se habían levantado, me parecía eran para mis pecados. Esta es una humildad falsa que el demonio inventaba para desasosegarme y probar si puede traer el alma a desesperación. Tengo yo tanta experiencia que es cosa de demonio, que, como yo ve que lo entiendo, no me atormenta en esto tantas veces como solía. Vese claro en la inquietud y desasosiego con que comienza, y el alboroto que da en el alma todo lo que dura, y la oscuridad y aflicción que en ella pone. La sequedad y mala disposición para oración ni para ningún bien. Parece que ahoga el alma y ata el cuerpo para que de nada aproveche, porque la humildad verdadera, aunque se conoce el alma por ruin, y da pena por lo que somos y pensamos grandes encarecimientos de nuestra maldad, tan grandes como los dichos, y se sienten con verdad. No viene con alboroto ni desasosiega el alma, ni la oscurece ni da sequedad. Antes la regala. Y es todo al revés, con quietud, con suavidad, con luz. Pena que, por otra parte, conforta de ver cuán gran merced la hace Dios en que tenga aquella pena y cuán bien empleada es. Duélele lo que ofendió a Dios, por otra parte, la ensancha su misericordia. Tiene luz para confundirse así y alaba a su majestad porque tanto la sufrió. En eso, otra humildad que pone el demonio. No hay luz para ningún pie. Todo parece lo pone Dios a fuego y sangre. Represéntale la justicia y aunque tiene fe que hay misericordia, porque no puede tanto el demonio que haga poder, es de manera que no me consuela. Antes, cuando mira, tanta misericordia. Le ayuda a mayor tormento, porque me parece estaba obligado a más. Es una invención del demonio de las más penosas y sutiles disimuladas que yo he entendido de él. Y así, querría avisar a vuestra merced para que, si por aquí él tentare tenga alguna luz que lo conozca, si le dejare el entendimiento para conocerlo. Que no piense que va en letras y saber que, aunque a mí todo me falta, después de la salida de ello, bien entiendo, se desatinó. Lo que he entendido es que quiero y permite el Señor de la licencia, como se la dio para que tentase a Jod, aunque a mí, como a Ruiz, no es con aquel rigor. Amé, ha caecido y me acuerdo ser un día antes de la víspera de Corpus, Cristi, fiesta que yo soy devota, aunque no tanto como es razón. Esta vez duróme solo hasta el día, que otras duróme ocho y quince días, y hay así tres semanas, y no sé si la más, en especial la Semana Santa, que solía ser mi regalo de oración. Me caece que coge de presto el entendimiento por cosas tan livianas a las veces, que otra me riera yo de ellas, y hacerle estar tabucado en todo lo que él quiere y el alma, aherrojada allí, sin ser señora de sí, ni poder pensar en otra cosa más de los disparates que él, la representa que casi tiene tomo ni ata ante esa. Solo ata para ahogar de manera el alma que no cabe en sí, y es así que me ha caecido para hacerme que andan los demonios como jugando a la pelota con el alma, y ella no es parte de librarse de su poder. No se puede decir lo que en este caso se padece. Ella anda a buscar reparo y permite Dios no le halle. Solo queda siempre la razón del libre albedrío no clara. Digo yo que debe ser casi tapado los ojos, como una persona que muchas veces ha ido por una parte que aunque sea noche y a oscuras, ya por el pino pasado sabe a dónde puede topezar, porque lo ha visto de día y borrarse de aquel peligro. Así es para no ofender a Dios, que parece se va por la costumbre. Dejemos aparte de tenerla el Señor, que es lo que hace el caso. La fe está entonces tan amortiguada y dormida como todas las demás virtudes, aunque no perdida, que bien cree lo que tiene la iglesia más pronunciado por la boca y que parece por otro cabo la aprietan y entorpecen para que, casi como cosa que oyó de lejos, le parece conoce a Dios. El amor tiene tan tibio que, si oye hablar en él, escucha como una cosa que cree ser el que es, porque lo tiene la iglesia, mas no hay memoria de lo que ha experimentado en sí. Irse a rezar no es sino más congoja o estar en soledad, porque el tormento que en sí se siente, sin saber de qué, es incomportable. A mi parecer, es un poco del traslado del infierno. Esto es así, según el Señor en una visión me dio a entender. Porque el alma se quema en sí, sin saber quién ni por dónde le ponen fuego, ni cómo huir de él, ni con qué le matar. Pues quererse remediar con leer es como si no se supiese. Una vez me acaeció ir a leer una vida de un santo para ver si me embebería y para consolarme de lo que él padeció. Y leer cuatro o cinco veces otros tantos renglones y, con ser romance, menos entendía de ellos a la postre que al principio. Y así lo dejé. Esto me acaeció muchas veces, sino que ésta se me acuerda más en particular. Tener, pues, conversación con nadie es peor. ¿Por qué un espíritu tan disgustado de ira pone el demonio que parece a todos me quería comer, sin poder hacer más? Y algo parece se hace en irme a la mano o hace el Señor en tenerme de su mano a quien así está, para que no diga ni haga contra sus prójimos cosa que nos perjudique y en que ofenda a Dios. Pues ir al confesor, esto es cierto que muchas veces me acaecía lo que diré, que con ser tan santos como lo son los que en este tiempo he tratado y trato, me decían palabras y me reñían con una aspereza que después que se las decía yo, ellos mismos se espantaban y me decían que no era más en su mano porque, aunque ponían muy por sí de no lo hacer otras veces, que se les hacía después lástima y a un escrúpulo cuando tuviese semejantes trabajos de cuerpo y de alma y se determinaban a consolarme con piedad. No podían. No decían ellos malas palabras, digo en que ofendiesen a Dios, mas las más disgustadas que se sufrían para confesor. Debían pretender mortificarme y aunque otras veces me holgaba y estaba para sufrirlo, entonces todo me la atormento. Pues dame también parecer que los engaño. E iba a ellos y avisábalos, muy a las veras, que se guardasen de mí, que podría ser los engañase. Bien veía yo que de advertencia no lo haría, ni les diría mentira, mas todo me da temor. Uno me dijo una vez, como entendió la tentación, que no tuviese pena, que aunque yo quisiese engañarle, seso tenía él para no dejarse engañar. Esto me dio mucho consuelo. Algunas veces, y casi ordinario al menos lo más continuo, en acabando de comulgar descansaba, y aun algunas, en llegando al sacramento, luego a la hora quedaba tan buena, alma y cuerpo, que yo me espanto. No parece sino que en un punto se deshacen todas las tinieblas del alma, y salido el sol, conocía las tonterías en que había estado. Otras, con sólo una palabra que me decía el Señor, con sólo decir, no estés fatigada, no hayas miedo, como ya dejó otra vez dicho, quedaba del todo sana, o con ver alguna visión, como si no hubiera tenido nada. Regalábame con Dios, quejábame a él como consentía tantos tormentos que padeciese. Mas ello era bien pagado, que casi siempre eran después, en gran abundancia las mercedes. No me parece sino que sale el alma del crisol como el oro, más afinada y clarificada, para ver en sí al Señor. Y así se hacen después pequeños estos trabajos, con parecer incomportables, y se desean tornar a padecer, si el Señor se ha de servir más de ello. Y aunque haya más tribulaciones y persecuciones, como se pasen sin ofender al Señor, sin holgándose de padecerlo por él, todo es para mayor ganancia. Aunque como sean de llevar, no los llevo yo, sino harto imperfectamente. Otras veces me venían de otra suerte, y vienen que de todo punto me parece se me quita la posibilidad de pensar cosa buena ni desear la sed, sino un alma y cuerpo del todo inútil y pesado. Mas no tengo con esto, estotras tentaciones y desasosiego, sino un disgusto, sin entender de qué, ni nada contenta al alma. Procuraba hacerlo en las obras exteriores, para ocuparme medio por fuerza, y conozco bien lo poco que es un alma cuando se esconde la gracia. No me daba mucha pena, porque esto de mi bajeza me daba alguna satisfacción. Otras veces me hallo que tampoco cosa formada puedo pensar de Dios, ni de bien que vaya con asiento, ni tener oración, aunque esté en soledad. Mas siento que le conozco, el entendimiento y imaginación entiendo, yo es que aquí lo que me daña, que la voluntad buena me parece a mí que está dispuesta para todo bien. Mas este entendimiento está tan perdido, que no parece sino un loco furioso que nadie le pueda atar, ni soy señora de hacer que quedo un credo. Algunas veces me río, y conozco mi miseria, y estoy le mirando, y déjole a ver qué hace. Y gloria a Dios, nunca por maravilla, va a cosa mala, sino indiferentes. Si algo hay que hacer, aquí, allá y a tu ya, conozco más entonces la grandísima gracia que me hace el Señor, cuando tiene atado este loco en perfecta contemplación. Miro qué sería si me viesen este desvalío las personas que me tienen por buena. El lástima grande el alma de verla en tan mala compañía. Deseo verla con libertad y así digo al Señor, cuando Dios mío acabaréis ya de ver mi alma junta en vuestra alabanza, que os gocen todas las potencias, no permitáis Señor sea ya más despedazada, que no parece sino que cada pedazo anda por su cabo. Esto pasa muchas veces. Algunas, bien entiendo, le hacen alto al caso a la poca salud corporal. Acuérdame mucho del daño que nos hizo el primer pecado. Y de aquí me parece nos vino a ser incapaces de dotar tanto bien en un ser. Y deben ser los míos, que si yo no hubiera tenido tantos, estuviera más entera en el bien. Pasé también otro gran trabajo, que como todos los libros que me da, que tratan de oración, me parecía que los entendía todo. Y que ya me había dado aquello el Señor, que no los sabía menester, y así no los leía. Si no hubiera hace santos que como yo me hallo tan corta en lo que ellos servían a Dios, esto parece mi aprovecha y anima. Parecíame muy poca humildad pensar yo había llegado a tener aquella oración. Y como no podía acabar conmigo otra cosa, daba menos mucha pena, hasta que Letrados y el bendito Jai Fredo de la Cántara me dijeron que no se me diese nada. Bien veo yo que no el servir a Dios no he comentado. Aunque en hacerme su majestad mercedos es como muchos huevos y que estoy hecha una interfección. Y no es en lo que sea el Señor. Y en esto bien, veo me ha favorecido el Señor para que le puedan algo servir. Bien me parece a mí que le amo, mas las obras me destrozaran y las muchas interfecciones que veo bien.